¡Suscríbete al canal! de agosto y aprovecho porque cuadra el día 15 es festivo y yo no sé si voy a tener tiempo de poder hacer como hago siempre el vídeo post actualización así que pues aprovechamos y lo comentamos ahora porque al fin y al cabo es una actualización pequeñita no vienen muchas novedades como tal lo más esperado la segunda parte de sombras de londres pero aprovecho y comentaremos cosas en este vídeo pero quiero empezar por un evento que ha comenzado hoy en el juego que era de los eventos anunciados en la ronda anterior que es el evento de los clásicos de Lovecraft muchísimo cuidado con este evento porque es una estafa pero con letras mayúsculas en rojo y en negrita me explico en el vídeo que subió Katy cuando subió el vídeo de la colaboración con el museo de Maurit House aprovechó y comentó en una pequeña parte del vídeo de que iba este nuevo evento ella dijo que haciendo un intercambio con Lovecraft se podía conseguir un tiro de la ruleta es un tiro gratis de ruleta por día y si querías más pues te comprabas monedas en los paquetes del evento no le voy a echar la culpa a Katy obviamente porque ella dice en el vídeo que no tuvo ocasión de probar el evento que es más que había visto el evento en chino y que la poca información que nos podía dar era de la traducción de las normas en inglés entonces obviamente no es culpa de ella pensad que ella muchas veces lo que hace simplemente es comunicar lo que Time Princess ha decidido traer y ya está pero nuevamente da lugar a equívocos porque te dicen una cosa y luego entras al juego y oh sorpresa te encuentras con otra totalmente diferente lo que os quiero decir es que este evento es 100% de pago no hay posibilidad de conseguir absolutamente nada gratis porque la realidad es que ese famoso intercambio que hay que hacer se refiere al intercambio en la propia tienda del evento es decir tienes que intercambiar una prenda para poder dar el giro de la ruleta obviamente para intercambiar la prenda lo único que te queda es comprar los paquetes de monedas porque no hay otra forma de poder conseguirlas entonces os quiero explicar por qué considero yo que esto es una estafa primero que nada vamos a recordar los conjuntos que venían en este evento tenemos por aquí amor de tenis, tarta tímida, valle del eco, canción de la noche de verano, dulzura chispeante, paso del tiempo, casa estrellada, vida cotidiana, sueño galáctico y fanático felino os los dejo todos ahí en pantalla para que los veáis bien de todos estos conjuntos hay dos de ellos que son amor de tenis y vida cotidiana que estos en su día eran gratis porque eran conjuntos de inicio de sesión tú entrabas al juego y pum te daban la plantilla para que los confeccionases gratis por eso me parece una estafa ya de entrada porque es vergonzoso que metan aquí dos conjuntos que eran gratis y que ahora la gente que no los tiene para poder conseguirlos tenga que pagar porque es que no hay paquetes de diamantes en el evento son todo paquetes de pago con monedas, con un dinerito real y me parece una estafa por otro lado si ya nos vamos a los conjuntos de pago bueno tú puedes decir a ver, claro, eran conjuntos de pago que te esperabas que te los diesen la oportunidad de conseguirlos gratis hombre, pues no entiendo que si son de pago vuelvan a ser de pago de igual forma que cuando traen de vez en cuando conjuntos al atelier del tiempo pues también eran de pago y siguen siendo de pago pero mucho ojo vamos al ejemplo del conjunto que ha aparecido hoy en el evento que es el de casa estrellada por cierto, recordar que estos conjuntos cada día se van a ir cambiando mañana aparecerá otro pasado otro, otro, otro así hasta que pasen todos así que si no conseguís el de casa estrellada hoy olvidaros porque ya pasó ejemplo de casa estrellada este conjunto en su día era de uno de los nuevos calendarios me refiero a nuevo calendario porque el calendario como sabéis lo cambiaron no es como el calendario que había antes en el juego no, el nuevo formato de calendario que tenemos últimamente y la verdad yo no me acuerdo cuánto costó este conjunto en su día pero ya te digo yo que veintipico pavos no ¿por qué os digo esto? bueno, fijaros un momento en los paquetes de pago que tenemos en la tienda ¿vale? los paquetes de monedas tenemos uno que cuesta 0,99 recordad que a mí los precios me salen más caros porque estoy en un dispositivo IOS pero si me fijo en los puntos BIP ahí saco el precio real ¿vale? 0,99 céntimos de euro, es decir un euro el paquete con 100 monedas que eso te da para una triste prenda luego tenemos otro paquete de 4,99 que da 525 monedas y luego el paquete mayor que es el que te da 2200 monedas que cuesta 20 euros yo es que de verdad no me acuerdo si alguien se acuerda o si alguien tiene las ganas y el tiempo de buscar cuánto costaba este conjunto rojo pero yo creo que salía en unos 15 euros, una cosa así te están cobrando 20 euros por 2200 monedas y no te llegan para completar el conjunto porque si he sumado bien ¿vale? es que lo he hecho esta mañana y estaba medio enfadada pero si he sumado bien el conjunto rojo son un total de 2350 monedas obviamente te compras el paquete más caro que son 20 euros te sale más caro que lo que costó la primera vez y encima no lo completas bueno, aquí habría que poner un asterisco porque se supone que si tú intercambias prendas en la tienda tienes posibilidades de girar la ruleta y en la ruleta bien es cierto que puedes conseguir moneditas o puedes conseguir rebajas es decir, descuentos en las prendas quizá esa sea la forma de poder conseguir el conjunto pero vamos, que te estás... o sea, me parece una estafa por otro lado, los potenciadores de moda los potenciadores de moda salen muchas veces en el atelier del tiempo ¿vale? de hecho, estos conjuntos que nos están puestos aquí o sea, el de fanático felino Dios mío de mi vida ¿cuántas veces has salido en el atelier? es que ya lo tenemos aburrido bueno, pues los potenciadores de moda aquí os pongo la captura de uno de los actuales que tenemos cuestan 10 tarjetas de atelier si tú te vas a la tienda ves que las tarjetas de atelier cuestan 10 euros entonces, por mitad de precio tienes el conjunto completo cuando salga en el atelier o sea, es que de verdad, es que me parece flipante la única ventaja que yo le veo a este evento es si quieres conseguir completar conjuntos es decir, yo por ejemplo tengo el conjunto este del potenciador el amarillo, el de canción de la noche de verano que fue cuando yo empecé a jugar Time Princess y me faltan dos prendas de ese conjunto si ese conjunto sale en el atelier a mí me obligan a comprarlo entero porque no hay posibilidad de comprarlo por prendas separadas como otros conjuntos de pago del atelier entonces, quizá este evento sí me sirva para comprar esas dos prendas por separado y así completo el conjunto pero fuera de ahí, me parece una estafa porque ahí hay dos conjuntos que eran gratis en su día y te están cobrando por ellos y segundo, porque la comparación de los potenciadores o sea, los potenciadores obviamente también costarán dos mil y pico monedas tú te vas al atelier y por la mitad de precio 10 euros te compras las 10 tarjetas de atelier y tienes el conjunto entero y no te gastas 20 euros por ejemplo en el paquete más caro de monedas esta es mi queja yo no sé vosotros qué opinéis pero este evento es una mierda así de claro vale, pasamos entonces ahora perdón por esta introducción a lo que vienen siendo los eventos vale vamos con Querida Musa parte 2 son los eventos de la segunda parte del mes de agosto y estamos viendo aquí en portada los conjuntos del próximo globo joya como estáis viendo uno de ellos tiene a una mini Isabel bueno, mini no porque realmente es el tamaño normal de la edita Isabel y bueno, pues vamos a pasar a verlos os meteré por medio imágenes de los directos porque ha habido directo en el server inglés ha habido directo en el server indonesio creo que esta tarde sobre las 7 de la tarde de hora española puede ser hay un directo en el server alemán nuestro directo de momento no lo han anunciado a ver, todavía hay esperanza son capaces de hacerlo mañana o incluso el propio jueves unas horas antes de la actualización pero vamos no sería ya raro que nos quedemos otra vez sin directo bueno volviendo a los eventos inicio de sesión ascendente una forma de conseguir los fragmentos para acumular y canjearlos por tickets para el globo joya también tenemos las misiones diarias que haciendo misiones en el juego también se consiguen fragmentos aquí os pongo captura del directo indonesio donde podéis ver pues bueno como es la interfaz vale a la derecha de todo tenemos lo del inicio de sesión ascendente y en el medio la interfaz de las misiones nada nuevo vale pasamos a ver los conjuntos por un lado tenemos el nacimiento de la diosa de la luz que como podéis ver ahí es el de la edita Isabel y el objeto de fondo se supone que es como una especie de diván alado no sé una cosa muy rara la verdad la pose es acostándote o tumbándote en el diván y como siempre si completas el conjunto te dan el vestido editable de confección personalizada os dejo captura del directo indonesio también donde podéis ver las etiquetas que es sensato elegante y pues las prendas hay en miniatura vale y por otro lado tenemos el conjunto dulces recuerdos un poquito más pasteloso que el anterior tenemos ahí el objeto de fondo o el adorno que es una tetera gigante con un montón de dulces y pues como el otro si consigues completar el conjunto obtienes el vestido editable este tiene las etiquetas dulce alegre como podéis ver ahí y pues bueno vamos a pasar a lo siguiente que sería la ruleta de buena voluntad de Jerry esa ruleta en la que cada cierta cantidad de tiradas en el globo joya puedes tener la posibilidad de conseguir cositas tenemos por un lado un retrato de gatito por otro lado tenemos un estampado de gato con sombrero una burbuja de chat temporal por supuesto de momentos de adultura fragmentos para el globo joya el marco que se llama sorpresita y otro patrón que se llama besos de fresa también hay un fondo que es la casa de dulces mágica y luego tenemos también prendas que son las que está luciendo ahí la monita por un lado están las uñas batido de nevado el sombrero pastel de fiesta el accesorio facial trampa de sirope los pendientes de postre exclusivo y un maquillaje que se llama tu dulzura que no sé por qué lo han puesto así porque parece una pose pero no es un maquillaje es el que tiene la monita es un maquillaje así como como rosadito por supuesto también hay efectos para fotografía vale para las selfies tenemos un efecto de foto que básicamente es otro confeti ya tenemos uno pues otro tenemos el marco de fotos super estrella de la fiesta el sticker aventura de globos y otro sticker que se llama calentamiento festivo todo esto estará en la ruleta de buena voluntad de Jerry por otro lado obviamente va a haber un paquete de pago como lo hay siempre donde podremos conseguir donde podremos conseguir una pose que se llama estrella del escenario otro fondo que se llama misterios del tiempo recordad que los fondos del globo joya siempre ponen uno en la ruleta y otro en un paquete de pago y aquí pone fragmentos del globo joya a ver estoy yo ahora un poco loca o este paquete siempre traía tickets de globo joya y no fragmentos se han equivocado o que ha pasado aquí o estoy yo ahora un poco cucu y no me acuerdo de las cosas es que de verdad ya no me sorprendería nada pero yo juraría que el paquete que te compras con la pose y el fondo traía 25 tickets no fragmentos corregidme si me equivoco por favor luego por otro lado tendremos el conjunto de experiencia VIP es decir hay que pagar para conseguir puntos VIP delirio en flor que seguimos con los conjuntos de las acompañantes femeninas del juego esta es Elena del libro Princesa Sisi vale la hermana de Sisi aquí os dejo una captura también del directo indonesio donde podéis ver que las etiquetas son fabuloso elegante y bueno pues ahí veis un poco las prendas pasamos a lo siguiente por fin algo decente algo decente ya se estaba necesitando un evento de viaje de los deseos con un conjunto nuevo que se llama arrepiéntete títere de azúcar está chulo la verdad y también viene de vuelta el conjunto sombra de grulla que este os recuerdo que trae un fondo o sea las veces que lo pusieron anteriormente había un fondo en la tienda vale y ahora pasamos al atelier del tiempo vale en el atelier tenemos estos dos conjuntos que son antiguos conjuntos VIP magia embellecedora y el reencuentro luego tenemos dos potenciadores que son cuento de primavera y devoción grácil y el del medio que es bendiciones de cumpleaños que esto era un antiguo calendario otros dos potenciadores canción de la sirena y vapor interestelar y parque temático cósmico que este también era un antiguo calendario también habrá una nueva ronda de Jerry Loco por otro lado tendremos esto que han llamado retrospección del reino de las historias aquí podemos ver dos conjuntos que se llaman noche interminable y canción optimista estos dos conjuntos son de antiguas historias temporales el de noche interminable es de la historia temporal historias de amor era de una historia temporal de San Valentín y luego tenemos la gran carrera de la Isla Gard que esta era una historia temporal con Charlotte me parece fatal que traigan los conjuntos y no las historias porque es que hay gente que no las ha podido disfrutar en su día que te cuesta traer las historias además es que lo dicho estos conjuntos se conseguían por plantilla tú te leías la historia y conseguías las plantillas y te los confeccionabas entonces no entiendo muy bien qué clase de evento es este si van a dar posibilidad de conseguir los conjuntos de nuevo si estarán las historias disponibles o no y luego tenemos aquí dos fondos que es reino enigmático y devoción inquebrantable que estos fondos yo creo recordar que estaban en el atelier del tiempo en su día entonces siendo Tepe tan rata pues me sorprendería que de repente los traigan gratis o sea pero claro como no pone nada del atelier ni nada pues yo qué sé estoy confundida dejadme abajo en comentarios como creéis vosotros que traerán estos conjuntos y estos fondos al juego y por supuesto tendremos también como siempre qué sorpresa qué novedad de una ronda para otra la eterna oferta en los cristales y pasamos entonces ahora a hablar de sombras de Londres porque han incluido todos los conjuntos o entiendo que son todos los conjuntos de la parte 2 del libro sombras de Londres obviamente para meterlos aquí en medio de esta ronda de eventos para hacer un poco de relleno y son los conjuntos que estáis viendo en pantalla los cuatro primeros es decir hasta el rojo serían confeccionables y luego tendríamos uno de Yerny decidme también aquí abajo qué pensáis de estos conjuntos yo estoy un poco decepcionada la verdad siendo Londres época victoriana no sé yo me esperaba otra cosa es que no sé así de pronto te diría que me gusta el del medio y quizá el rojo porque es que viendo el resto no sé no me gustan las paletas de colores la verdad me esperaba algo un poco más gotiquillo yo qué sé bueno y vamos a hablar de la historia vale vamos a hablar de la historia porque lo he dicho han hecho directos en el server inglés en el server indonesio así que os voy a compartir sus capturas bueno por un lado sorpresón tenemos este personaje que aparece en el trailer en el book trailer que por cierto que he visto que hay gente diciendo es que Edward no sale en el trailer vamos a ver sí que sale lo que pasa es que es muy parecido a Jessie porque ambos son rubios y puedes pensar que es Jessie pero hay una escena en la que Caroline le está tocando en la cara con la mano y la frase claramente Jessie no puede ser que está haciendo Jessie hablando de él en tercera persona no puede ser no tiene sentido ese es Edward pero bueno el caso la gente es súper emocionada porque ay qué bien viene sombras parte 2 ay qué bien nos van a traer a Jessie de vuelta sí Jessie va a venir de vuelta eso lo podemos confirmar pero olvidaros de que Jessie venga como personaje 3D me parece fatal o sea yo soy la primera que me quejo porque yo quería que Jessie viese en 3D por lo menos para hacerte fotos con él igual que nos dieron a Emilio de saga de Viera en 3D pues darnos a Jessie yo tengo asumido que no va a haber ruta con Jessie si luego la hay pues mira perfecto me alegraré pero yo tengo asumido que no la va a haber no la ha habido con Emilio Emilio era un personaje que hacía de amigo de la protagonista y Jessie es que es más de lo mismo nos puede encantar y flipar y maravillar Jessie pero no hay ruta amorosa con él o sea yo no lo veo que sí que Tepe no le cuesta nada hacer por ejemplo un final secundario amoroso con Jessie tampoco le costaba nada con Emilio y no lo han hecho entonces ya partiendo de que no han hecho a Jessie 3D cagada cagada monumental tres años y pico pidiéndole que traigan a Jessie como personaje 3D que lo traigan de vuelta y tal y no lo hacen o sea me dan ganas ahora mismo a ver en parte os diré que creo que lo entiendo porque como se han tomado el lujo de utilizar el personaje de Jessie como NPC en muchas otras historias a lo mejor para ellos era un problema de repente ponerlo en 3D no lo sé no lo sé pero bueno como Jessie tiene múltiples personalidades pues y aparece en múltiples historias a lo mejor la razón es esa pero bueno tenemos a este señor que por cierto es el primo hermano de Holmes tiene un poco también aires de chapur de perfil porque a mí esa naricilla me recuerda a chapur pero sí que es verdad que de frente se parece más a Holmes de has visto a Claudia personaje misterioso no sabemos quién es yo hombre en el 3D se ve con un poquito más de color en la cara pero ahí en la imagen de la reliquia se ve como un poco vampiresco misterioso apostaría porque a lo mejor es el amigo de Vincent si recordáis Vincent tenía un amigo cuando llegó a Londres que se llamaba Hawk a lo mejor este es el personaje de Hawk no se sabe pero bueno hagan sus apuestas señores aquí tenemos este nuevo personaje bastante misterioso por otro lado bueno han mostrado algunos escenarios que ahí parece que hay como una especie de habitación que no me queda muy claro de que puede ser la verdad luego obviamente esto creo que son los suburbios de Londres porque es que está todo destrozadísimo y luego tenemos ahí también como otra especie de cama me recuerda una cama de hospital no sé por qué puede que tenga que ver con con el hospicio no sé puede ser y los personajes secundarios y ahí está ahí está nuestro querido Jesse por Dios TP que te costaba que te costaba ponerlo como 3D pues nada pues aquí lo tenemos pero ojo ojo que fijaros en su apariencia voy a intentar haceros lo máximo que pueda el pobre tiene una pose como diciendo maldito TP que te costaba ponerlo en la linterna como acompañante desgraciado bueno en fin fijaros que Jesse tiene los ojos rojos fijaros que Jesse tiene las orejas puntiagudas y es que qué lástima qué lástima no poder haceros bien 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 zoom pero tiene colmillos es decir confirmamos que Jesse vuelve como vampiro eso no hay duda a no ser que sea un sueño que tenga Carola en que lo ha soñado y es todo producto de su imaginación que también puede ser que Jesse vuelva en flashbacks oye ya me creo cualquier cosa pero bueno ahí lo tendríamos y luego tenemos cuatro personajes más creo que dos de ellos son nuevos que son la chica y el chico del traje blanco el policía me suena de otra historia pero ahora mismo no sé de cuál y el niño tengo mis dudas es que ahora mismo no caigo no sé la verdad pero bueno ahí los tenemos lo dicho lamentable es lamentable lo que han hecho con Jesse de verdad desahogaros en los comentarios es lo máximo que os puedo decir bueno aquí os muestro también algunas capturas del directo indonesio donde podéis ver un poquito las poses de algunos de los conjuntos que han enseñado y las capturas del directo inglés donde podéis ver un poquito más en detalle pues alguna de las prendas de los conjuntos lo dicho yo es que el rojo que me parecía uno de los más cutrillos y ahora pues me está gustando porque es como es que los demás son feuchos fijaros el conjunto de Jerry que tiene ahí como una especie de broche donde se puede ver la foto de Caroline con sus padres ya para ir terminando bueno comentar la nota de actualización que es muy cortita lo dicho tendremos sombras de Londres parte 2 tendremos también la continuación de la historia de colaboración por tiempo limitado con el museo de Maurit House y es que si os habéis fijado en el juego el evento pone que duraba 90 y pico días entonces esto es porque el evento continúa de hecho os pongo aquí la captura del evento de guía de colección del museo donde podéis ver que solamente está disponible la parte 1 y ahí hay dos huecos más que ponen próximamente pues en esta próxima actualización tendremos la parte 2 y seguramente en la próxima la parte 3 porque la historia si la habéis leído está incompleta o sea no tiene un final cerrado está incompleta así que eso también significa que podremos seguir consiguiendo las moneditas para la tienda de intercambio donde se encuentra el conjunto de discordia matrimonial porque es que habréis visto que si no le metes dinero estás un poco jodido entonces bueno por lo menos intentar conseguir alguna monedita más a través de las fases de la historia luego hay una cosilla que dice nueva tienda de cristales que permite a las majestades elegir entre comprar con cristales o con dinero yo me imagino que será que añaden al propio juego una interfaz donde cuando tú vas a hacer una compra puedas seleccionar si esa compra quieres que se haga con cristales o con dinero porque si tú ahora mismo te vas a la tienda de IGG a comprar paquetes de cristales y luego regresas al juego para hacer una compra automáticamente el juego te canjea los cristales entonces quiero pensar que es que ahora te dará opción a poder elegir si quieres canjear los cristales o quieres guardarlos ahí y comprar con dinero y luego respecto a las mejoras hablan de que van a trasladar el acceso al bosque de los espejismos no sé si se refieren a directamente cambiar el acceso que tenemos ahora que tenemos un cuadrito encima de la cama o a un acceso directo al bosque de los espejismos porque ahora realmente a lo que accedemos es al reino de las historias y luego accedes al bosque entonces no sé si se refieren a eso dicen que lo van a mover a la pared de la habitación por otro lado respecto a fantasía prometida dice se han añadido controles de administración para actualizar y eliminar musiones múltiples oye yo todo lo que sea mejoras para facilitar el trabajo de la administración todo está bien y luego respecto al salón de los retratos eternos que es este evento que tenemos de selfies en la colaboración de los eventos del museo un montón de errores que se han corregido a mí no me ha salido ninguno de estos pero bueno parece ser que estaba llena de books que sorpresa y los han corregido y ya está no hay nada más ha sido un vídeo muy largo pero bueno tenedme en cuenta que os he incluido en el mismo vídeo eventos novedades de la actualización y mi propia opinión así que bueno os leo abajo en comentarios suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y yo me despido hasta la próxima no lo habéis hecho y no lo habéis hecho y no lo habéis hecho